Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a realizar una tienda virtual para vender productos electrónicos o de tecnología. Aquí tenemos nuestro modelo ya casi terminado, les voy a mostrar cómo hacerlo. Estamos usando la plantilla Electro o el tema Electro. Muy bien, y recordarles que estamos dando también tutoriales acerca de realizar páginas web con WordPress y cómo hacer también tiendas virtuales utilizando WordPress. Pueden visitar nuestra página web y además también le estamos recomendando, si ustedes necesitan alojamiento web, le estamos recomendando estos tres hosting para que ustedes puedan, a través de estos enlaces que lo encuentran dentro de nuestra página, que aquí les estoy señalando, que les estoy mostrando, entonces ustedes pueden adquirir un servicio de hosting, ¿verdad? Pueden contratar un servicio de hosting, que pueden escogerlo entre estas tres recomendaciones muy buenas que les estamos dando. Pueden comprar su dominio también allí. Muy bien, entonces sin más que decirles, vamos a empezar nuestro tutorial, ¿sí? Entonces nos vemos allí en el tutorial. Muy bien amigos, entonces vamos a empezar. No sin antes recordarles que si necesitan algún tema o plugin con licencia GPL, pueden ponerse en contacto conmigo. Bien, entonces vamos a instalar el tema Electro. Para eso, vámonos aquí donde dice Apariencia, Temas. Apariencia y Temas. Le damos clic allí. Bueno, el único tema que tenemos instalado es el que viene por defecto. Vámonos aquí donde dice Añadir Nuevo. Bien, nos vamos aquí donde dice Subir Tema, Seleccionar Archivo y lo vamos a buscar. Vamos a buscar nuestro tema Electro. Tengo la versión 2.5.5. Bien, vámonos aquí en esta carpeta que dice tm-tm-medio-files. Le damos clic allí y nos vamos a encontrar dos archivos comprimidos. El primero dice Electro.sic y el otro es Electro-medio-child.sic. Primero vamos a instalar Electro.sic. Bien, entonces le damos ahí a Abrir y le damos clic a Instalar. Muy bien, nos dice que el tema se ha instalado correctamente. Vámonos aquí y le damos clic a Activar. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a Añadir Nuevo nuevamente y esta vez vamos a subir el archivo Electro-medio-child.sic. Para eso nos vamos aquí donde dice Seleccionar Archivo y seleccionamos Electro-medio-child.sic. Ese es el tema hijo del tema Electro. Bien, es recomendable tener activo el tema hijo en vez del tema padre. Bien, así que le damos aquí a Abrir y le damos clic a Instalar ahora. Bien, dice el tema padre está al lado, entonces el tema hijo se va a instalar y ya listo, lo activamos. Bien, quedó activado. Fíjense, entonces aquí tenemos Activo Electro-child y este es el tema padre. Muy bien, entonces tenemos que instalar obviamente el tema padre primero. Ya lo hemos hecho. Muy bien, ahora aquí nos sale un mensaje que nos dicen que nos recomiendan instalar todos estos plugins. Entonces pues vamos a empezar la instalación de todos los plugins recomendados. Para eso le damos clic aquí donde dice Begin Installing Plugin. Empezar a instalar los plugins. Le damos clic para que se empiecen a instalar. Acá están todos los plugins que nos recomienda. Seleccionamos todo. Ahí. Dando clic aquí a esta casilla. Luego lo vamos aquí a Acciones en Lote, Install. Y luego le damos Aplicar. Bien, esto va a tomar un poco de tiempo, así que vamos a pausar el video y luego retornamos. Le damos Aplicar entonces aquí. Muy bien, entonces como vemos aquí ya se han instalado los plugins. Bien, entonces vamos a refrescar aquí. Lo vamos a... Refrescamos. Como vemos aquí ya se han instalado todos los plugins, pero ahora tenemos que activarlos. Bien, entonces marcamos aquí en Plugin, Acciones en Lote, Activar. Y le damos Aplicar. Bien, vamos a esperar un momento ahí que se activen. Ok, perfecto. Entonces aquí ya están activados los plugins. Vámonos a verlos. Nos vamos aquí, le damos clic a Plugins y aquí Plugins instalados. Oh, nos ha redirigido aquí a la tienda de WooCommerce. Entonces, bueno, como WooCommerce es el plugin para hacer tiendas virtuales. Sí, entonces aquí vamos a configurarlo. Bueno, pues podemos empezar a configurarlo desde aquí o hacerlo más tarde. Entonces... Perdón. Entonces vamos a configurarlo de una vez. Bueno, yo soy de Perú. Vamos a ponerle aquí. Perú. Perú. La forma de pago es dólar. Vamos a ponerle sol mejor. El sol. El sol peruano. ¿Piensas vender productos físicos y digitales? No, vamos a vender productos físicos. porque recordemos que tenemos que hacer nuestra tienda electro es especialmente para productos físicos son electrónicos o productos de tecnología ¿sí? entonces nuestro plan es vender productos físicos ¿bien? aquí esta casilla su traducción es si deseamos vender productos o servicios de manera personal no la marcamos porque no es nuestra intención ¿bien? entonces le damos clic aquí a continuar le damos continuo bien aquí nos piden seleccionar el método de pago bueno esto lo podemos de momento le vamos a poner aquí transferencia bancaria bien vamos a ponerle transferencia bancaria todo esto lo podemos configurar después pero vamos a ponerle ahí transferencia bancaria eso lo vamos a dejar igual a ver vamos a le damos a ver vamos a dejar este vamos a vamos a desmarcar aquí porque lo vamos a a configurar después por ahora no vamos a a requerir mail ching y facebook por ahora y aquí no vamos a saltar este paso muy bien nuestro correo bien vamos a dejarlo allí bien listo visite el dashboard vamos a visitar el dashboard bien bien estamos nuevamente en el escritorio y vamos a darle ahora clic aquí a visitar el sitio clic derecho y lo abrimos en una nueva pestaña bien entonces esta es la instalación inicial de electro todavía no hemos instalado los datos de ejemplo para este tutorial no lo voy a hacer pero les voy a indicar aquí si ustedes quisieran cómo pueden hacer para instalar los los datos de ejemplo o la demo que viene integrada ya con con el con el tema que ustedes este adquieren bien para instalar los datos de ejemplo nos vamos aquí a herramientas y nos vamos acá donde dice importar aquí nos vamos a apariencia importar demo si también lo podemos hacer de herramientas pero vamos a hacerlo de aquí desde apariencia importar demo data import demo data ahí le damos clic bien y aquí este es un plugin que se instaló conjuntamente con los plugins que instalamos hace un momento el cual se llama one click demo import es un plugin para precisamente importar los datos de ejemplo que que viene con con este tema electro no dice asegúrese que este plugin está activado bien entonces vamos a asegurarnos que este plugin está activado nos vamos para eso a los plugins vamos a darle clic derecho aquí abrir en una pestaña fíjense este este es el plugin one click demo import si one click demo import one click demo import y precisamente ya está activado bien entonces vámonos y le damos a clic a import demo data esto es lo único que tendríamos que hacer darle clic a import demo data para que se importen todos los datos de demostración y nos dice aquí que debemos esperar unos 10 a 15 minutos bien pero hay casos en que estos datos no se pueden importar así con este método y hay que hacerlo de manera manual entonces para esto aquí nos da una opción para cambiar la importación al modo manual si por alguna razón no se pudiera importar con este método pues cambiaremos al método manual al método manual le damos clic aquí bien y aquí nos pide que que seleccionemos el archivo xml que viene con el con el tema o sea que viene en el file en el folder donde está el tema ¿verdad? entonces le daríamos aquí a seleccionar archivo y nos vamos a ver al folder aquí donde dice dummy data en este folder que viene dentro del folder de electro ¿no? dummy data y aquí está el archivo xml este lo tendríamos que importar ¿sí? le daríamos clic ahí y abrir ¿no? entonces ahí se se importarían ya los datos de manera manual bien eso es en caso de que como les repito no se puede hacer de manera automática bien como les había dicho entonces yo no voy a importar estos datos yo voy a trabajar desde cero muy bien amigos entonces me voy a WooCommerce ¿sí? y me voy aquí a productos primeramente voy a ir a productos y voy a ingresar mis primeros productos bien voy a ingresar dice crear un producto crear un producto ustedes tendrían que crear su producto e ir ingresándolo por ejemplo producto 1 producto 1 etcétera poner un añadir un añadir un texto de descripción el precio etcétera ¿no? ya esto le dejo a ustedes para que lo puedan ir haciendo bien entonces yo lo voy a hacer y regreso ya con los productos que ya he he puesto ya aquí en la tienda muy bien yo ya he cargado ya aquí algunos productos bien ahora voy a abrir voy a visitar el sitio en una nueva ventana en una nueva pestaña sí bien y aquí estallan los productos bien ahora sí vamos a comenzar a seguir editando este tema electro vámonos nuevamente al backend vámonos voy a ingresar un slider bien para eso recordemos dentro de los plugins que se instalaron uno de ellos es slider revolution bien vamos a darle clic entonces aquí a slider revolution y como vemos no hay ningún slider todavía lo que podemos hacer si ustedes quisieran es importar los sliders que vienen de demostración si lo quisieran hacer así entonces le pondrían aquí importación manual bien entonces aquí le dan clic aquí para para importarlo bien le damos clic ahí entonces lo buscamos donde están esos sliders debe estar en la carpeta en la carpeta donde está electro ¿verdad? entonces dentro de vamos a buscarlo dentro de dumi data y fíjense esto que dice home guión medio b1 es son son sliders tenemos hasta 7 hasta 7 sliders son 7 archivos comprimidos zip entonces estos 7 los podemos importar para que nos sirvan como datos de demostración pero yo no los voy a importar si ustedes quisieran lo podrían hacer así lo único que tienen que hacer es seleccionar los 7 seleccionar los 7 y ponerle aquí abrir automáticamente se importarán pero yo no los quiero importar yo lo que quiero es hacer un slider nuevo entonces bueno no es motivo de este tutorial enseñarles a hacer un slider nuevo aquí con el plugin slider revolution pero lo podemos tratar eso en otro en otro video simplemente yo voy a hacer aquí un slider y lo voy a colgar a la página bien entonces regreso ya con slider realizado ok muy bien entonces ya he hecho mi slider aquí lo tengo bien bueno tengo tres tengo un un módulo con tres slider bueno eso ya veremos cómo lo incrustamos después en la página de inicio ahora vámonos aquí a páginas todas las páginas fíjense tenemos estas tres páginas nada más tenemos instalado WooCommerce pero por defecto no se han instalado las páginas de WooCommerce entonces vamos a crear las páginas de WooCommerce sí entonces para eso vamos a añadir nueva página bien vamos a crear la página de carrito son las páginas que por defecto debería haberlas creado WooCommerce pero como no lo ha creado entonces vamos a crearlas nosotros sí tenemos la página de carrito y vamos a poner el shortcut el shortcut es este el shortcut son son fáciles de ubicar en el internet lo pueden ubicar de todas maneras se los voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan tener a la mano también le damos publicar bien vámonos nuevamente a a todas las páginas y vamos a añadir una nueva página vamos a crear la página del checkout vamos a ponerle aquí checkout bien y vamos a ponerle el código o el shortcut bien le damos publicar volvemos nuevamente son cuatro páginas las que debemos crear vamos aquí a añadir una nueva página vamos a vamos a crear ahora la página de mi cuenta mi cuenta y vamos a ponerle vamos a ponerle aquí el shortcut este es el shortcut muy bien vamos a publicar vamos a publicar bien finalmente vamos a crear la página de mi tienda añadir nueva página mi tienda o tienda nada más vamos a llamarle tienda nada más tienda bien y esta página no lleva shortcode así que solamente la publicamos muy bien adicionalmente podemos crear también la página de del tracking ¿sí? que llevaría este shortcut pero todavía no lo vamos a crear vamos a dejarlo así nada más vámonos a regresar aquí al al backend vámonos fíjense ya hemos creado las cuatro páginas que por defecto deberían haberse creado con WooCommerce pero bueno lo hemos creado nosotros y le hemos puesto acá una su shortcut o o o código o código corto la única que no lleva código corto es esta página de tienda muy bien entonces ahora vamos a crear una nueva página que va a ser la página de inicio vamos a crear dos vamos a crear la página de inicio y la página de blog ¿sí? vamos a crear primeramente la página de inicio inicio ¿sí? la publicamos bien y ahora vamos a crear la página de blog todavía no tiene no tienen no tiene contenido ¿sí? después ahí iremos añadiendo contenido pero ya vamos creando y ya está la página de blog bien ahora sí vámonos nuevamente al backend después de haberla publicado ahí está la página de inicio la página de blog vámonos aquí a a los ajustes vámonos a lectura y vamos a marcar aquí una página estática vamos a elegir inicio como nuestra página de portada y como nuestra página de entrada vamos a elegir blog bien y le damos a guardar muy bien vamos vamos a refrescar nuestro tema ¿sí? ahí está nuestro tema pero ya ahora esta página es nuestra página de inicio ¿verdad? es la página de portada muy bien ahora sí vamos a empezar a editar entonces vamos a comenzar a editar todos los todas estas secciones de nuestra página de inicio bien entonces continuamos muy bien como hemos creado las páginas de en WooCommerce las cuatro páginas la de carrito la de tienda la de checkout etcétera vamos a WooCommerce precisamente vámonos a WooCommerce vámonos aquí a ajustes y vámonos aquí donde dice productos y aquí nos dice página de tienda ¿verdad? aquí vamos a poner la página de la tienda ya la hemos creado se llama tienda ¿sí? guardamos luego vámonos aquí donde dice avanzado y nos pide aquí la página de carrito inclusive si le ponemos encima el cursor dice el contenido de la página que tiene el código WooCommerce guión bajo car ¿verdad? entonces la página de carrito es esta carrito la página de pago aquí inclusive podemos ver la que tiene el shortcode WooCommerce guión bajo checkout entonces esa página nosotros la hemos llamado checkout ¿verdad? y la página de mi cuenta la página de mi cuenta es mi cuenta pues ¿no? la página que le hemos llamado mi cuenta adicionalmente nos pide una página para términos y condiciones todavía no la hemos creado pero vamos a crearlo posteriormente bien ahora si le damos guardar los cambios perfecto muy bien entonces así es como se ve como se está viendo nuestro tema vamos a refrescarlo a ver si vio algún cambio muy bien sigue igual vamos a seguir editándolo entonces muy bien entonces vámonos nuevamente aquí a a los ajustes vámonos a páginas todas las páginas vámonos a la página de inicio y vámonos a editarla le ponemos clic en editar muy bien aquí fíjense vamos a vamos a ocultar vamos a ocultar el el page header o sea el título fíjense esto lo vamos a ocultar entonces marcamos aquí palomeamos aquí el check ponemos le ponemos actualizar le damos actualizar vamos a refrescar bien entonces ahí ya no está ya no está el título de la página fíjense lo que vamos a hacer aquí vamos vamos a cambiar aquí le vamos a poner vamos a editar con con wp bakery page builder entonces le damos clic aquí a este ícono muy bien entonces ha cambiado aquí la presentación fíjense que dice campos personalizados comentarios esto esto vamos a suprimirlo entonces nos vamos aquí arriba opciones de pantalla desmarcamos campos personalizados desmarcamos comentarios desmarcamos todo esto y le damos actualizar muy bien vámonos vámonos aquí fíjense vámonos aquí a ver vámonos de nuevo aquí a bakery clic clic ahí sí clic ahí fíjense aquí en plantilla por defecto fíjense si le damos clic aquí donde dice plantilla por defecto vamos a ir probando la que más les guste por ejemplo yo voy a poner home page versión 3 sí le doy actualizar sí entonces voy a ver qué pasa al poner home page versión 3 ahora voy a refrescar aquí en el from end sí vean cómo han cambiado cómo ha cambiado la presentación sí vean cómo han cambiado la presentación bien entonces ustedes ahí también pueden ir pueden ir experimentando a ver qué presentación les gusta más bien regresamos aquí nuevamente damos clic aquí a WP Vakery Page Builder bien ahí vamos a buscar otra versión de home page por ejemplo home page versión 1 le damos clic a actualizar vámonos a nuestro sitio a ver al from end actualizamos y fíjense que en la en el home page versión 1 ahí aparece nuestro slider el que habíamos el que había el que había hecho fíjense se ve mejor creo así la presentación lo voy a dejar así con esa presentación bien entonces vamos a seguir editando vamos a seguir editando ahora la la cabecera y todo esto bien además fíjense voy a de nuevo poner aquí WP Vakery Page Builder fíjense en esta vista en esta vista tenemos aquí tenemos los bloques ¿ven? tenemos los bloques inclusive aquí podemos ir jugando con los header por ejemplo ahorita está en header versión 1 ahí vamos a ver qué pasa con header versión 3 vamos a actualizar vamos a ver voy a actualizar también aquí en el from end bien ha habido ciertos cambios ahí hay que detectar los cambios y bueno podemos ir jugando a ver qué qué es lo que nos es más adecuado para lo que queremos muy bien amigos entonces vamos a continuar nuevamente me ubico aquí vamos a continuar editando nuestro tema bien entonces ahora voy a editar todo lo referente a la cabecera ¿sí? bien vamos a editar entonces todo lo referente a la cabecera para eso vámonos a vámonos a apariencia personalizar muy bien vamos a ir personalizando aquí todas estas opciones vamos a empezar aquí con el header ¿sí? fíjense en el header tenemos diferentes opciones por ejemplo esta dice mostrar arriba de la barra está encendido podemos ir jugando a ver qué pasa si lo apagamos etcétera ¿verdad? ustedes pueden hacer eso yo me voy a ir a la parte que más me interesa en este momento que es cambiar este subir un logotipo y cambiar todo esto que está en inglés ¿sí? entonces para eso me voy a ir acá donde dice su logo ¿bien? aquí con este botón subir nosotros podemos subir desde la biblioteca de medios o podemos subir un archivo y poner nuestro logotipo ¿sí? bien ustedes desde aquí lo pueden hacer yo lo voy a dejar así pero ustedes ya saben que lo pueden poner desde aquí desde subir bien esto que está en inglés lo podemos ir cambiando a castellano ¿bien? entonces ponemos aquí todos los departamentos bien esto también comprar por departamento vamos a cambiarlo comprar por departamento aquí a la derecha a la derecha se van mostrando los cambios que vamos haciendo bueno si lo quisieran ver más detalladamente pues lo abren abren el front end en otra ventana como esta fíjense ahorita le vamos a dar publicar aquí para ver los cambios pero ya les digo va a cambiar por ejemplo esto esto de de inglés se va a poner a español nuestro logo que ya les dije cómo cómo podemos subirlo también nos vamos a fijar que va a cambiar esto de aquí esto que está en inglés también vamos a ponerlo a español ¿sí? bien entonces vamos a proseguir aquí vamos a poner todos los todos los departamentos categorías aquí le ponemos buscar por producto todas las categorías aquí bien fíjense aquí esto es una etiqueta esto está en HTML fíjense aquí dice solamente le cambiamos aquí la parte que está en inglés soporte ponemos aquí soporte aquí vamos a poner el código de nuestro país y nuestro número de teléfono nuestro número de teléfono para que nos ubiquen esto lo estamos cambiando seguramente alguno de estos cambios no se van no se van a reflejar o se van a reflejar mejor dicho según la versión de el modelo de plantilla que ustedes elijan ¿sí? bien y vamos a darle ahora sí publicar ¿sí? vamos a darle publicar y ahora nos vamos al from en refrescamos fíjense aquí ya cambió ¿verdad? aquí ya cambió ha cambiado ahí ¿sí? esto todavía no ha cambiado porque lo vamos a hacer seguramente esto está en el pie de página que ahorita lo vamos a ver muy bien pero así ya vamos vamos a ir editando nuestro nuestro tema muy bien vámonos ahora con esto retrocedemos con esta flechita y vámonos al footer igual de la misma manera en el footer podemos ir editando ustedes pueden ir jugando con esto yo voy a editar lo que está en inglés voy a poner aquí suscríbase a nuestro boletín muy bien y aquí voy a cambiar también esto en inglés ustedes pueden poner lo que ustedes crean conveniente y reciba 20 dólares y reciba un descuento especial reciba un descuento especial en su primera compra aquí tendríamos que pegar el código de el código que nos provee algún alguno de nuestros proveedores digamos lo así de email marketing si ya lo veremos esto después muy bien aquí también podemos poner un logo un logo y subir nuestro logo aquí vamos a seguir editando acá alguna pregunta y al menos sí y aquí podemos proporcionar nuestros números nuestros números telefónicos sí este dice mostrar la dirección en el footer aquí está encendido ustedes lo pueden apagar bueno sería cuestión de que de que ustedes vayan probando cada uno de esos botones yo estoy haciendo nada más lo básico pero ya les queda de tarea a ustedes para que sigan practicando y acá ponemos nuestra dirección bien lo vamos a dejar así bien ya sabemos que de ahí podemos modificar todos esos datos bien finalmente vamos a darle aquí a publicar bien vamos a darle a publicar aquí también podemos cambiar los créditos en el footer si podemos cambiar los créditos en el footer aquí bien vamos a darle publicar ahora vamos a darle aquí vamos a refrescar aquí para ver los cambios que se han realizado en el footer bien vámonos abajo fíjense aquí ya se han realizado estos cambios fíjense aquí está un poquito largo esto verdad entonces podemos ir modificándolo aquí ya se han cambiado fíjense la información de contacto si todo esto lo podemos cambiar bueno yo lo he dejado así con esta dirección pero ustedes ya saben cómo lo pueden editar este este logo ha quedado así pero ustedes ya saben ya les mostré cómo subir cómo reemplazar este logo bien aquí también los créditos han quedado igual pero ya saben cómo reemplazarlo se hace desde el footer bien qué más podemos ver acá vamos a ver ahora los menús si esta parte de los menús cómo lo lo cómo comenzamos a editar los menús muy bien bien entonces vamos a vamos a poner aquí algunos menús vamos a editar esta parte de los menús para eso vámonos nuevamente aquí ponemos la X damos clic aquí a la X para regresar al escritorio de Wordpress vámonos aquí donde dice apariencia menús muy bien vámonos aquí a opciones de pantalla y vámonos a marcar que dice categoría de productos marcamos aquí categoría de productos bien entonces aquí se ha agregado categoría de productos ahí lo tenemos todas las categorías de los productos que están en WooCommerce bien vamos a crear un menú vamos a crear vamos a llamarle principal un menú principal bien crear menú dentro de este menú vamos a poner algunos elementos por ejemplo algunos elementos de página por ejemplo tienda puede ser también mi cuenta algunas otras páginas que hayan ustedes podido crear bueno yo voy a añadir esos elementos además voy a añadir algunas categorías de producto por ejemplo voy a añadir herramientas para mecánica herramientas para electrónica broca para taladro herramientas eléctricas bueno esos cuatro nada más a manera de ejemplo si aquí están añadidos mis elementos de menú que están dentro del menú principal puedo acomodarlos aquí por ejemplo este mi cuenta lo quiero poner al final tienda también por aquí si bien entonces puedo moverlos así de esa manera si al gusto que ustedes prefieran pueden moverlo también para acá si bueno vamos a dejarlo ahí listo ahora vamos a vamos a este menú vamos a asignarle una una ubicación si por ejemplo vamos a asignarle a este off camba menú si el menú principal vamos a asignarlo a la a off camba menú es donde se verá le damos clic a guardar vámonos a nuestro sitio refrescamos si fíjense si doy clic aquí a estas tres rayitas ahí aparece el menú si ahí aparece el menú bien entonces la ubicación del menú dependerá de como les digo la plantilla que ustedes hayan hayan visto la versión del home verdad cuando recuerdan cuando vimos la versión del home escogimos una determinada versión del home entonces de acuerdo a eso es que ustedes van a ir colocando la posición de sus menús por ejemplo quiero colocar este menú principal que también se vea por decir en el en la nav bar primaria si le doy a guardar y refresco aquí fíjense ahora se ve acá si aquí se ven aquí se ve el menú que he creado le doy clic aquí a tienda fíjense ahí se va se abre la página de mi tienda muy bien entonces ya saben cómo editar los las opciones del para los menús bien entonces lo demás les dejo de tarea a ustedes para que sigan explorando ahora vamos a editar estos bloques si vamos a ver cómo editamos estos bloques vámonos nuevamente aquí a páginas todas las páginas y vámonos a la página que nosotros hemos marcado de inicio vamos a editar esa página de inicio bien entonces aquí están los bloques desde aquí vamos a comenzar a editar toda esta zona nos va a servir para editar los bloques que vemos aquí si entonces vamos a empezar con la edición de los bloques bien entonces fíjense esta sección como les decía todo esto pertenece con esta sección podemos editar todo lo concerniente a los bloques que son estos si por ejemplo fíjense si aquí dice slider si lo desmarcamos y damos actualizar y luego actualizamos también aquí en nuestro frontend fíjense entonces el slider desaparece ¿verdad? entonces desde aquí nos puede servir para poder para poder habilitar o no las secciones ¿sí? por ejemplo voy a deshabilitar esta sección que dice banner le doy actualizar y vamos a ver si ha habido algún cambio voy a refrescar voy a refrescar sigue el slider slider ¿sí? pero aquí ha desaparecido una sección que estaba de banner fíjense voy a voy a desmarcar nuevamente voy a marcar mejor dicho banner voy a actualizar y fíjense como aquí voy a actualizar también aquí voy a refrescar y fíjense como banner se refiere a esta sección a este de aquí donde podemos poner un banner ¿sí? lógicamente ustedes seguramente deberán preparar un banner con estas medidas aquí especifica 1170 por 170 esas son las medidas del banner bien yo lo voy a desmarcar no me interesa tener esta sección por ahora y le voy a actualizar bien entonces cada una de estas secciones ya saben la pueden habilitar o deshabilitar desde aquí pero ¿cómo la editan? por ejemplo esta sección que dice adsblock aquí a la izquierda dice también adsblock desde aquí la podemos editar desde aquí podemos cambiar por ejemplo todo este texto ponerlo a castellano ¿no? por ejemplo podríamos poner aquí comprar ahora podemos ponerle un enlace un enlace a la página de comprar ahora o sería por ejemplo a a un botón por decir podemos subir una imagen vamos a ver si tenemos una imagen por aquí una imagen que nos una imagen vamos a ver vamos a ponerle cualquier imagen a ver vamos a ponerle a este por ejemplo no sé si me ocurre vamos a ver si funciona con esa imagen bien y le voy a poner actualizar a ver vamos a ver qué pasa si actualizo también aquí en el frontend si vean ahí está la imagen y así pueden ir ustedes pueden ir editando todas todas esta sección bien le voy a quitar la imagen voy a remover esta imagen bueno ustedes pueden poner otra y así ya saben cómo pueden editar toda esta sección bien le pongo autorizar de la misma manera pueden editar la sección de deals and tax block si por ejemplo aquí le pueden cambiar a castellano oferta especial le ponemos si entonces aquí también ustedes pueden cambiar si quieren que muestre una selección random de producto o los productos más recientes etc pueden cambiar si quieren que presente el descuento por precio o por porcentaje si pueden cambiar todo esto esto vamos a ponerle aquí destacados vamos a dejar igual acá en venta descuento vamos a ponerle el descuento lógicamente ustedes aquí tendrá que lo que le pongan ustedes tendrán aquí que configurar por ejemplo si le pongo productos destacados aquí tendré que tendré que tendré que seleccionar esta opción verdad pero como le he puesto el descuento le pongo esta opción bien por ejemplo aquí a ver que opción me productos recientes vamos a ponerle aquí productos recientes bien luego vamos a actualizar si refrescamos aquí bien entonces fíjese todas estas todo esto ya quedado editado muy bien de la misma manera pueden hacerlo con las demás secciones bien entonces lo voy a dejar allí para que ustedes sigan sigan practicando con las demás secciones y pueden editarlas desde allí ahora lo que me interesa a mí es irme a editar esta parte de aquí si la parte del footer y vamos a ver cómo editamos esta parte bien entonces vámonos nuevamente aquí al a nuestro backend voy a clicar aquí en general voy a este bloque de adblock lo voy a lo voy a quitar y le voy a poner aquí actualizar lo voy a quitar porque no quiero no quiero aquí este bloque si si lo actualizo entonces seguramente va a desaparecer ese bloque ya que lo he lo he desmarcado bien listo ahora sí vamos a editar aquí los widgets en el footer entonces regresamos aquí vámonos aquí a ver las páginas vamos aquí ahora a apariencia apariencia personalizar vámonos aquí al footer quiero ver los widgets en el footer bien entonces tenemos aquí fíjense dice mostrar los botones en el widget si nosotros le ponemos apagado aquí si le ponemos apagado aquí le damos publicar fíjense lo voy a apagar y le doy publicar si le doy publicar fíjense estos son los widgets del footer a ver lo voy a refrescar y fíjense han desaparecido si han desaparecido eso quiere decir que son los widgets en el footer ahora como editamos eso bien voy a regresar aquí nuevamente le voy a dar encendido voy a dar encendido y le voy a dar a publicar si tenemos tres tres widgets en el footer bien entonces aquí cliquen en la x para regresar al escritorio y nos vamos aquí a apariencia widgets bien fíjense estos son los aquí tenemos footer button widgets aquí aquí vamos a agregar unos widgets que se verán que se verán aquí en esta parte si listo entonces yo voy a agregar bueno ustedes pueden ir experimentando que widgets van a agregar pero yo quiero agregar por ejemplo la categoría de lo de productos esto lo quiero poner en el footer button widget entonces que hice le di click aquí se desplegó se desplegaron las opciones y luego clic en footer button widget añadir widget si ahí está le puedo poner un nombre ordenar ordenar por nombre ordenar por categoría etc aquí pueden jugar ustedes con estas opciones la voy a dejar así por defecto y le damos guardar si además también voy a poner un widget de buscar producto si entonces le pongo aquí buscar producto y lo y lo dirijo al footer botón widget añadir widget y ahí se ha añadido aquí le pongo buscar producto como título si buscar producto como título guardar bien entonces si nos vamos nuevamente al front end y le doy a refrescar fíjense aquí se han añadido los widgets que justamente quería categoría de productos y buscar muy bien entonces ustedes pueden agregar los widgets que ustedes crean conveniente y bueno bien aquí nuestra página ya está quedando entonces casi finalizada muy bien amigos este tutorial lo voy a dejar allí cualquier consulta ya saben pueden hacerla les voy a dejar mi número de contacto debajo de la descripción de este video y bueno espero que les haya servido de algo este tutorial de pequeño no no no